No olvides utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite si te gustan y te son de utilidad todas estas guías. Bienvenidos de vuelta chicos a una nueva guía, en esta ocasión vamos por la estrella oculta o específicamente el estandarte oculto de la semana número 2 en esta octava temporada de Fortnite Battle Royale. Como sabemos previamente debimos de haber completado los desafíos de la semana correspondiente, así que en la descripción te dejo el enlace a la video guía que subí antes de este video. Por si necesitas las ubicaciones y algunos consejos para completarlos más fácil y rápido. Entonces después de haberlos completado y sobre todo ese desafío del cañón que tanto trabajo nos costó en esta ocasión, vamos a volver al menú y vamos a conseguir la segunda pantalla de carga. Donde podemos continuar viendo el proceso de la historia, donde básicamente se encuentran dentro del volcán, vemos el skin de híbrido en varias de sus versiones. Y justamente del lado izquierdo si acercamos la imagen a un lado del trono, vemos la ubicación, la referencia, donde se encuentra el estandarte. Simplemente vamos a una partida del modo que sea, tratamos de empezar justamente aquí, no suele caer tanta gente, sobre todo van por los cofres que están dentro, pero no tanto por el que se encuentra a un lado del trono. Así que caemos y justamente del lado izquierdo vamos a encontrar el estandarte. Así que chicos, espero que les haya sido de utilidad, recuerden completar sus desafíos previamente, no los dejen hasta el final, siempre es complicado cuando los desafíos se acumulan y después de 3, 4, 5, 6 semanas es bastante tedioso. Así que dejen un buen like, compartan este video con alguno de sus amigos, si les fue de utilidad no olviden utilizar mi código de creador en la tienda para apoyar el canal. Y nada, como siempre, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.